Estamos llevando a cabo una diligencia de desalojo, allanamiento y desalojo en una orden emanada por el juzgado de garantía número 1 que está a cargo del doctor Moragas, el cual en la IPP 3993-17 que se inició por parte del municipio con respecto a unas usurpaciones de unos 3 terrenos ubicados en los jazmines al 2100 nos dio la orden para proceder a desalojar a las personas que están ocupando los mismos. ¿Son 3 familias? No, son 2 familias y un terreno que está desocupado pero también hay cosas de ellos. ¿Compuesta por qué cantidad de gente? Es el matrimonio con hijos menores. ¿Participa gente de minoridad también? Están participando todas las instituciones referidas a la contención de esta gente y bueno, estamos a la espera de desalojar de todo como corresponde. ¿Tenían armadas ya su vivienda? ¿Cómo es la situación? Sí, en los terrenos esta gente tiene su vivienda, entonces tenemos que proceder a desarmarlas y bueno, restituirle los terrenos al municipio que es el propietario o el titular. Uno supone que ha habido ya intimaciones, ¿como que no los toma por sorpresa? Las intimaciones fueron realizadas mediante oficios judiciales que lo dirigió todo el fiscal doctor Moray y bueno, se les venció el término y estamos realizando hoy la dirigencia. ¿Hubo algún tipo de resistencia o no? No, no, no. Por suerte se dialogó con las personas, entendieron que se tenían que ir, que teníamos la orden judicial para desalojarlo y está todo desarrollándose, como uno dice, en paz y con normalidad. ¿Participan las instituciones que decía, referidas a minoridad, bueno, la policía de la provincia? Sí, sí. En estos casos nosotros por lo general traemos gente especializada en antitumulto, por si hay algún evento medio especial, pero acá en este caso no se dio, así que bueno, está participando Infantería, el Grupo GAT, el personal de las comisarías de Tandil y bueno, gente del municipio y recién estuvo también el doctor Diego Araujo, que es el defensor oficial de estas personas.